Soy Mayola Hernández Martínez, soy de aquí de Aguascalientes, del municipio de Jesús María y trabajo varias técnicas, lo que es el encapsulado, macramé y pintura en óleo. Llevo pintando aproximadamente seis años. Estudié en la Universidad de las Artes y ahí me especialicé en pintura. Normalmente tomo referencias de algunas fotografías y pues de ahí voy construyendo la pieza. También me baso mucho en libros, investigo acerca de la cosmovisión de algunos pueblos, de aquí de México principalmente. En esa pieza me basé en un mito de los huirraricas o huicholes como los conocen comúnmente. Bueno, el venado azul representa a guatemucame y bueno, esta pieza que tiene aquí es un sol tejido. El encapsulado normalmente trabajo con flores e insectos. Los insectos se recolectan al terminar su ciclo de vida. El macramé lo hago con hilo encerado, hago pulseras, collares, también trabajo con piedras naturales. Y pues la pintura hago retratos, también hago pues un poco de, bueno mi obra personal es más como de lo místico. Bueno, la primera parte es hacer el encapsulado. Lo que hago es vaciar la resina en los moldes. Eso tarda aproximadamente una hora. Y después de eso se deja secar la resina y procedo a pulir las piezas. El pulido me tardo más o menos igual otra hora en cada pieza. O a veces más dependiendo de la dificultad. Pues yo creo que como artistas o artesanos a veces nosotros mismos no valoramos nuestro trabajo. Y pues no sé, o sea, lo que les diría es que pues sigan creyendo en su trabajo, que lo valoren. Y pues sí, que sigan buscando la manera de venderlo, no sé, de darlo a conocer. Pueden buscar mi trabajo en Facebook e Instagram. En Instagram estoy como Mayola y en bajo arts y en bajo crafts. Y en Facebook como Mayola Arts and Crafts.